Voto 19, tu mejor opción en información. Todo lo que necesitas saber para tu elección, lo tenemos para ti. Voto Joven. ¿Saben realmente los jóvenes cómo votar? Del dicho al hecho. ¿Cómo harán las transformaciones en materia de corrupción, educación, salud, seguro social y economía? Retos 19. ¿Qué hacer y cómo hacer para cambiar lo que tenemos? Conoce a tu candidato. ¿Y cómo lo harían? Conversando con... Mucho se conoce de los candidatos presidenciales, poco de sus esposas. ABC Electoral, Social Check, lo que dicen las redes sociales y tecnología. El término spam electoral está causando dolor de cabeza a los usuarios. Votar son solo 5 segundos. El momento para cuestionar es ahora. Elija conciencia, lo mejor para ti y para todos. Apóyate en la experiencia y credibilidad del equipo de Telemetro Reporta. Líder en noticias. Voto 19. Tú eliges.